Pero en temas más personales, la cantante reveló cómo difíciles experiencias, muy duras experiencias, la han hecho crecer, la han hecho luchar, ya que una grave enfermedad oscureció durante una época a su familia y a ella también. Vamos a escucharla. Edith Márquez abrió un poco de su intimidad mostrando el significado que tienen dos primeros tatuajes que se realizó en el cuerpo y que llevan parte de su esencia y un mensaje especial. Me acabo de tatuar aquí la firma de mi papá y el nombre de mi mamá en árabe. Y es porque yo, ¿cómo te puedo decir? Toda la educación, los valores, los principios, todo lo que ellos me han enseñado, yo los traigo tatuados. Creo que este año, sin duda alguna, es el año que más he aprendido a nivel personal y a nivel emocional de muchas cosas. Que ya a final de año verán un agradecimiento mío en las redes sociales, explicando el porqué de lo que estoy diciendo. La cantante, al parecer, guarda con recelo las razones de esta lección que le ha dado la vida durante este 2018. Sin embargo, comparte un poco de la sacudida que en otro momento ha recibido al conocer de la presencia del cáncer dentro de su familia. Enfermedad que la ha vuelto mucho más fuerte. Estamos muy agradecidos con Dios y con la vida por haber sacado adelante a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Porque también mi papá tuvo hace poquito menos, pero sí ha sido un tema al cual nos hemos enfrentado dolorosamente como familia. Pero bendito sea Dios, estamos bien. Están bien ellos. Y si ellos están bien, pues yo también. Bendita salud, definitivamente. Qué bueno que están bien todos, afortunadamente. El malvado cáncer le dio a su mamá, le dio a su hermana. Te mandamos un abrazo apretado, querida Edith Márquez. Y me queda muy claro que una de las voces, yo creo que la mejor voz que ha estado femenina en Timbirich es Edith Márquez. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Oigan, y de una... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.